Hola, mi gente hermosa, muy buenos días, que día, Zorri, Zorri de los Gavachos. Muy buenos días, mi gente mexicana, arriba de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, arriba toda mi gente del Estado de México. Bueno, pues yo aquí les vengo a presentar una canción que compuse hace tres meses, el tema se llama La Ingrata, por ahí les guste y les voy a cantar esta cancioncita, a ver qué onda. Voy a cantarle a una ingrata, que hace tiempo me dejó, no le gustó la pobreza, y de mí se separó, como vivía en una chusa, de mí pronto se olvidó. Seré muy pobre chiquita, pero eso sí muy honrado, tú fuiste mi consentida, quería tenerte a mi lado, mi amorcito de mi vida, mira cómo estoy llorando. Siempre te traigo en la mente, también en mi corazón, chatita de ojitos verdes, yo te deseo lo mejor, donde quiera que te encuentres, te dedico esta canción. Yo nunca voy a olvidar, esa noche de pasión, cuando estabas en mis brazos, bien que lo recuerdo yo, también cuando me juraste, que yo era tu único amor. Me la paso triste y solo, pensando en ti corazón, fue algo muy maravilloso, cuando estábamos los dos, ay qué bonitos recuerdos, los que vivimos tú y yo. Me dio tristeza perderte, por tu maldita ambición, trataré de ser muy fuerte, te lo juro por mi Dios, te sacaré de mi mente, aunque me lleve el camión, eso lleva a lo presente. Ya me voy, ya me despido, ingrata mala mujer, te deseo muy buena suerte, a donde quiera que estés, nomás te pido un favor, que no vayas a olvidarme, y que siempre me recuerdes. Olé, le ha gustado esta canción, saludito raza mexicana.